Hola Justi, yo soy Ana y ella es Mara. Mara está operada de corazón ya dos veces, tiene un año y tres meses. Y bueno, yo te quería mandar este video para desearte mucha suerte, que tengas mucha fe, que le reces mucho a la Virgencita, pedile que te acompañe, como nos acompaña a nosotros, porque nos queda un largo camino y a medida que va a ir creciendo va a tener que seguir operándose. Y bueno, tiene una patología congénita, como tengo entendido que vos también la tenés. Así que bueno, desde acá te acompañamos, somos de Paraná, Entre Ríos, y desearte mucha suerte, que no bajes los brazos, que sigas luchando. Y a tus papás también les mando un beso grande, mucha fuerza, entiendo por lo que están pasando. Y vamos, que desde acá, nosotros te acompañamos, estamos rezando, y vamos a salir todo adelante, va a salir bien, y vas a ver que va a llegar ese corazón que tanto estás esperando. Te mando un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!